No pasa por más de los niños, no puedo chavarles No te deten todo el país, no te curar a mí ¡Sos,os! De la cristina el cocor de uno, en el cumnat de él En el sur de él, en el sur de él Y en el sur de él, en el sur de él ¡Sin vino en la colon! ¡Sin vino en la línus! ¡Sin vino en la colon! ¡Sin vino en la colon! ¡Sin vino en la colonia! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuma doane continuada Dumea toata se stie Cavalier, mane, mane Sorriso, maneina Sorriso, manele, maneina Atención De la un club, dentro de una E miruna de cita Asta e de poarta mea Bane dulcea, mane, mane E frumoasă, tane, tane Percusia, doar percusia Cuma doane continuad ¡Suscríbete al canal!